...indiciaria en el sistema procesal penal boliviano, lo que necesitamos son elementos de prueba. No sé si la justicia argentina trabaja todavía de manera arcaica con indicios, en Bolivia no. Y en segundo lugar, imagínense que si van a tomar en cuenta las declaraciones de Angélica Ponce, realmente son totalmente irresponsables, una funcionaria de la Cancillería actualmente, que permanentemente ha estado insultando, ofendiendo y degradando a los dirigentes del MASI-PSP y entre ellos el hermano Morales, si ellos dicen que tienen indicios, por lo menos que nos digan si eran primero menores de edad. Lo primero que debemos saber es eso, porque ellos tienen el manejo, actualmente el gobierno argentino y la fundación que le está haciendo coro, tienes la información directa de quiénes están dentro de ese país son mayores o menores de edad. Con eso se va a caer esta gran mentira que está realizando esta fundación, apoyar una declaración de una funcionaria pública del gobierno de derecha del MASI con el gobierno de derecha de mi ley. Y uno ha averiguado antecedentes de esta fundación, Apolo, habría que averiguar también quiénes son y luego vamos a contestar, pero les reitero, todo cae en el marco especulativo, porque ahora nos enteramos que están basados en una declaración de una funcionaria y supuestamente en que un gobierno negó información. Si tienen el gobierno, lo tienen desde hace tiempo, coordinan con el ministro del gobierno de Bolivia. Se me parece insólito que sea tan irresponsable la forma en que se lancia esta información y habían tenido solo supuestamente indicios. Imagínense, poco más chisme, Ramón, lo que está guiando esta investigación supuestamente internacional. Wilfredo, también Branko Marinkovic hizo llegar al gobierno argentino información, que es la información que se maneja en el país sobre la comisión de presuntos delitos sexuales en Bolivia, ya no en la Argentina. Y esa información la transmitió e hizo una declaración muy potente la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, diciendo que los delitos en suelo argentino se pagan. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es su reacción al respecto? Y si ha hablado de esto con Evo Morales usted. En primer lugar, Branko Marinkovic es la persona que ha querido dividir al país. Todos sabemos eso. En la gestión 2007, 2008 y 2009, con la media luna, han fomentado el terrorismo y el separatismo en el país. ¿Qué crédito puede tener Branko Marinkovic? Imagínense, en primer lugar, que odia, porque hay un sentimiento de odio hacia los bolivianos y bolivianas, tal vez porque su reino no necesariamente está en el país, sino que es un país que ha sido dividido y ha sido partido por una guerra civil, que es lo que querían hacer con el grupo de terrorismo que han traído al país. En segundo lugar, tenemos que indicar que las declaraciones de la ministra de Seguridad Argentina solamente se refieren a un Twitter que debía pagarse en todo lado. Obviamente, todos compartimos eso. Me parece que es una cuestión totalmente fuera de lugar, exitista, como ocurren en estas declaraciones de esas autoridades políticas de extrema derecha, pero en su caso tienen todo el poder. ¿Por qué la ministra, por ejemplo, no nos ha lanzado otra información más si de ella depende migración y otras reparticiones de Estado? Son reparticiones directas de dependencia del órgano ejecutivo. Ah, ¿por qué no lo hacen? ¿La investigación? ¿Qué es el curso? Yo no tengo ningún inconveniente en ello. La declaración, yo no he tomado contacto para este tema con el presidente Evo Morales, presidente del MAS, porque no era necesario, porque entiendo que sería realmente insulso perder el tiempo en especulaciones, en indicios que ahora confirma el señor de Estado de Argentina, o una declaración de Twitter que ha sacado la ministra de Seguridad de Argentina, porque sacó un Twitter. Entonces yo pienso que debemos esperar a un oficio sólido, que sea con ese modo, tiempo y lugar, que es lo básico en materia penal, para saber orientar la investigación y en su caso la defensa. Hemos hablado con algunos abogados y señalan que en aplicación de la ley 348, a solo indicio ya se puede iniciar el proceso. ¿Usted está consciente de esto? ¿Qué pasa?